Vamos a hablar de lo que es la gestión del ciclo de vida pues con los y sus y demás que hemos visto voy a hacer una pequeña instrucción y vamos a pasar rápidamente al hanson vale y luego vamos a ver también cómo hacemos toda esa parte de compilación y despliegue automatizado que vamos a desplegar una aplicación de netcore azure y como también con las github actions no es sólo despliegue sino que podemos automatizar un montón más de cosas pues bueno empezamos con la parte de ciclo de vida de kit hub de acuerdo entonces como os decíamos github no es sólo código vale es nos va a valer también para la gestión del trabajo sí que es cierto como decía nacho al principio que si necesitamos cosas más complejas a la hora bueno una y voy contando yo pero tú para interrumpirme cuando quieras que esta parte perfecto 2 no es a lo mejor github una herramienta totalmente dedicada a lo que es la gestión de los y sus tareas y demás la podríamos complementar con azure de box boards vale pero podemos para la mayor parte de los equipos probablemente podemos empezar a trabajar directamente simplemente con los isos entonces vamos a ver qué tres patas fundamentales tenemos a la hora de trabajar con github no sólo el código sino todo lo que son las tareas que son los isos los proyectos y los milestones de acuerdo entonces los isos es simplemente una unidad básica para la gestión vale vamos a poder tener etiquetas para distinguirlos los vamos a poder asignar a personas lo vamos a ver ahora todo eso con una y se puede y se utilizan como una conversación al final no deja de ser un listado de cosas de elementos que tenemos en nuestros proyectos de github de acuerdo porque pertenecen a un repositorio de github entonces pues bueno esta va a ser la la unidad básica para para la gestión que vamos a tener cómo los vamos a usar pues bueno lo habéis visto un poquitín con lo y vamos ahora a profundizar en ellos simplemente los creamos nosotros tenemos nuestro repositorio de github nosotros los creamos los podemos enlazar con otros elementos ya sean estos otros elementos referencias a código fuente menciones a personas a perros que suele ser lo más habitual y tenemos un formato marrón y una serie de keywords y una serie de jeans que nos da el propio github para poder hacer todos estos enlaces vale y para qué los vamos a usar realmente para todo si habéis colaborado o habéis seguido algún proyecto de open source como por ejemplo los que tenemos de esquio veréis que muchas veces pues oye si detectáis algo que está fallando en un proyecto open source vais a github y les dais un iso si un iso si queréis colaborar con alguna pull request creáis un iso en base a plantillas que se puedan tener y demás y lo enlazáis con vuestra pull request para que se pueda hacer la trazabilidad de esa publicidad en open source de acuerdo realmente es para todo no no tenemos una específica una casuística específica digamos no aquí se usa un iso aquí se usa otra cosa sino que lo vamos a usar para gestionar todo el trabajo si quieres igual lo vemos con un ejemplo si no pasamos ya te cedo vale comparte su si cuando veas por favor me lo dices estamos viendo vale poco lo que comentabas no vamos a abrir un repo en verdad este mismo que mencionabas por ejemplo de esquio y vamos a ver un poquito qué es lo que tenemos y cómo solemos trabajar hay dos cosas que has dicho que son importantes vale al contrario que igual a otros sistemas a los que estamos más acostumbrados por ejemplo azul de box que es una herramienta con el que también trabajamos no pues allí damos de alta distintas opciones o un bajo una feature o cualquiera de elementos diferentes en realidad en gilham no tenemos esto lo que tenemos es la capacidad de abrir un iso y y ya está después tenemos este tipo de elementos adicionales que podemos incorporar como son naves proyectos milestones aquí se asignamos y demás pero lo que sí que tenemos es la oportunidad de a cada de poner una plantilla a los isos o poner n plantillas y un poco diferenciar qué es lo que estamos dando de alta si nos vamos a otro proyecto de ejemplo como por ejemplo donde donde es pido en el core y nos vamos aquí vale fijaros que cuando nosotros vamos a la sección de isos en este caso que hay pues como veis un montón de ellos y ahí creamos un nuevo y su ya nos sugiere pues diferentes plantillas para que podamos realizarlo pues una cosa es dar de alta un un reporte de un bar una propuesta de diseño una petición de una característica o incluso pues simplemente una pequeña discusión un y su con dos link con con el sdk.net con 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 diferentes opciones como trabajamos esto desde gilham pues en realidad cuando vamos a las settings y nos vamos a las settings de nuestros isos fijaros que tenemos aquí una sección nueva de templates vale entonces yo puedo crear por ejemplo un template para un bar report y al editarlo bueno pues esto es lo que nos nos deja aquí por defecto que es un pequeño markdown vale donde esto es lo que nos va a aparecer la primera vez que nosotros creamos un mismo es lo mismo que si yo vengo aquí y le digo vamos get started y ya yo pongo el título del iso y aquí tenemos un markdown donde nosotros vamos completando oye pues en los pasos para reproducirlo la descripción la descripción exacta del problema con qué versión de no sé de la librería estás trabajando con qué versión de visual studio etcétera 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 vale entonces aquí es donde vamos dando de alta esos digamos tipos de plantillas y repito igual que veis ahí pues nosotros podemos dar de alta múltiples plantillas para lo que nosotros queramos vale editarla ponerle un nombre en concreto template for x vale y lo mismo entonces con esto ya tendríamos todas estas plantillas vale de isos diferentes para que nosotros cuando nuestros usuarios desarrolladores externos o gente que quiera colaborar el proyecto que un nuevo iso lo lo puede hacer en estas templates además vale en estas templates además lo que podemos hacer vamos a volver a crear una template por ejemplo para bajar por lo que podemos hacer es asociarles directamente ya un lado para que cuando se creen se creen con ese lado en establecido vale aquí podemos ir a la vez y por ejemplo puedo ponerle que esto es un un bajo de tal forma que cuando se cree ese iso ya se puede asignar a una persona ya se cree con unos labios determinados y por lo tanto a ti después te sea mucho más fácil localizar eso vale si por ejemplo quiero ver todos los isos relacionados con en este caso un labio que es http store ya puedo digamos filtrar por esa característica otra de las cosas que comentábamos que se pueden hacer en los isos es efectivamente mencionar a gente vale en este caso a esta persona a misenses vale entonces yo puedo escribir una tarea puedo mencionar a gente y esta notificación le llega automáticamente a esa persona incluso que no forme parte del proyecto porque bueno esta ha sido quien quien ha hecho una petición de una característica y le estamos avisando de que de que esa característica está hecha esa es la primera vale se puede mencionar líneas de código que tú quieres referenciar para que cuando alguien lea el iso sepa exactamente a qué nos estamos refiriendo incluso pueda navegar a esa línea en concreto de nuestro código vale esta es una característica realmente chula pero también podemos mencionar pues un comité en concreto o por ejemplo mencionar alguna pregunta pues por ejemplo podemos decir disfeature is done on y mencionar una perra fijaros que cuando yo pongo la almohadilla inmediatamente me va a andar sugiriendo una serie de cosas vale y en este caso yo por ejemplo puedo poner la 182 que no sé que existe y en este caso es una pr vale y cuando yo voy aquí y pongo simplemente el joven del del ratón me dice bueno pues esto está relacionado con esta pr puedes navegar a ella etcétera etcétera lo mismo si en vez de por ejemplo mencionar una perra en este caso quiero mencionar algún algún comité en concreto vale pues puedes copiar cuál es identificador de comida volver aquí y y mencionar pues este comité en concreto vale lo mismo cuando vas a la preview esto debe dejarme me debería dejar esta referencia de este este comité vale pero bueno por ejemplo estos vale entonces cuando voy a la preview veis que aquí tengo el comité puedo verlo incluso puedo irme directamente hasta el comité y ver todos los cambios que se comita tiene con respecto al código pasado de acuerdo comentaba luis que también utilizamos un poquito para esa estrategia de oye don push your pull request no que es como creo que esa frase es de miguel licaza no sé si es cierto o no pero bueno yo siempre se la asocio a él por lo menos es uno de los que promocionaba decir oye no mandes un pull request sin tener una pequeña discusión información inicial acerca de cuál es la característica que quieres cambiar implementar agregar o modificar de acuerdo primero pregúntalo y después de preguntarlo pues lo valoramos digamos no se valora y se acepta y si no digamos entonces que las issues también se usan como una pequeña discusión comentaron también tanto juanjo que existe lo de github discussions pero al final eso aún está en beta es una característica importante pero bueno con issues podemos también tener perfectamente ese trabajo de discusión un poco sobre las características y demás que tenemos vale al mismo tiempo tenemos otro concepto que también vamos a mencionar con respecto a los issues que son los milestones vale los milestones vale los milestones es una forma de intentar agrupar todos estos issues que pueden ser repito bugs características sugerencias de implementación etcétera dentro de una agrupación vale al final un milestone nos va a permitir un poquito pues eso agrupar todo el trabajo que hemos hecho para una entrega para un para un para un hecho en concreto y que lo podamos en cada entrega en cada release si lo quieres llamar así en cada parte podamos ir agrupando todos estos issues y hacer referencia a ellos en este caso veis que por ejemplo aquí había un milestone que es SKIO4 donde digamos todos los issues que se han cerrado o todos los issues que se han asociado digamos a este milestone son los que tenemos aquí vale en general cuando el milestone es pasados porque todos estos issues están cerrados lo mismo con sus categorías de sus labers lo que han sido bugs y lo que no uno de los hechos importantes aunque lo veremos un poquito más adelante cuando lo veamos con Luis es que y lo veremos también conmigo con Gihab Actios es que podemos asociar digamos acciones tanto a milestones como a issues y demás entonces lo que nos va a permitir es poder tener ciertas automatizaciones importantes en el caso de milestone después de que el Luis Fraile haga una introducción a Gihab Actions veremos un ejemplo de una acción referida a un milestone que es lo que nos permite generar y hacer en en este caso vale pues tenemos issues en milestone ya los hemos visto un poco en concreto y ahora nos quedaría un poco la parte de proyectos que es la que os puedo explicar un poquito más en detalle si vale pues vamos a ir a la parte de proyectos no voy a mirar antes a ver si hay dudas por aquí voy a compartir mi pantalla entiendo que ya la veis si ya se ve perfecto bueno por no emponzoñar por así decirlo y no ensuciar el proyecto de esquio yo voy a hacer la parte de proyectos en otro proyecto mío vale que es un proyecto de ejemplo que es sobre el que luego veremos las Gihab Actions entonces como decía una y tenemos por un lado lo que son los issues tenemos por otro lado lo que son los milestones y vamos a ver ahora la parte de proyectos al final la parte de proyectos se une también con la parte de issues porque podemos tener issues que pertenecen a los proyectos y que están en los paneles realmente nosotros cuando tenemos un repositorio de Gihab pero podéis ver aquí tenemos esta parte de proyectos inicialmente la tendremos vacía aquí nos habla un poco de qué es lo que podemos hacer con esta parte de proyectos y sin más vamos a crear nuestro primer proyecto de acuerdo le podemos dar una descripción interesante aquí es que tenemos determinadas plantillas nosotros podemos empezar con un proyecto de acuerdo que sea totalmente en blanco y empezar a configurar la partir de lo que nosotros necesitemos pero también Gihab nos proporciona una serie de plantillas para trabajar ya directamente con estos proyectos entonces tenemos plantillas como un campan básico de acuerdo que lo que va a tener vamos a ir creándolo para que para que lo veamos cuando nosotros creamos el proyecto porque podemos tener todos los proyectos que queramos creados en nuestro en nuestro repositorio de acuerdo si tenemos Github Interprete además estos proyectos pueden expandirse a lo largo de la organización para tener una visualización mucho más integrada de todo entonces fijaros yo le he dicho un proyecto una plantilla básica de Kanban me ha creado la plantilla de todo me ha creado la plantilla de Improgress nosotros podemos crear otra plantilla perdón otra columna por ejemplo de dos vale sin ningún preset o con algún preset como por ejemplo el de don y aquí vamos a ver después que son estas automatizaciones yo creo mi columna perdón si normalmente lo crea el automáticamente vale entonces fijaros yo he creado aquí esta columna él me ha creado ya unas tarjetas y aquí ya tenemos que diferenciar en una cosa nosotros podemos tener tarjetas y podemos tener Isus de acuerdo nosotros si nos venimos aquí a Isus veréis que todavía no hay ya no me ha creado ningún Isus si yo me vengo aquí a la parte de proyectos me vuelvo a mi proyecto y digo pues esto me lo quiero convertir en un Isus de acuerdo o esta tarjeta por ejemplo pues yo la convierto en un Isus me proporciona hay un título me da la descripción yo me vengo ahora Isus y aquí yo ya tengo este Isus que me ha creado vale y este Isus está enlazado pero le he dado para atrás demasiado rápido este Isus está enlazado con el proyecto y sabemos y podemos moverlo entre las columnas que tenemos en el proyecto de acuerdo fijaros como yo lo puedo ir moviendo de las columnas de las columnas que tenemos de acuerdo sin más esto ya os digo es totalmente personalizable nosotros podemos igual que he hecho yo desde aquí desde estas tarjetas que también son las de ejemplo las podría borrar de acuerdo podría venirme a un Isu crear un nuevo Isu asignarlo a un proyecto y desde este momento este Isu me va a aparecer vamos a abrir una otra pestaña me va a aparecer en este proyecto a ver no sé si se está refrescando vale no lo he asignado todavía a la columna aquí está vale entonces nosotros ya podemos irlo muy bien dentro de las columnas aquí estamos trabajando de un modo un poco manual por así decirlo pero una cosa interesante que nos proporciona Github es que cuando nosotros creamos un nuevo proyecto vale un tablón podemos seleccionar una plantilla por ejemplo y vamos a seleccionar esta para enlazarlo también un poco con lo que veíamos con Luru de acuerdo de Automated Kanban with Reviews vamos a crearla Fijaros aquí nos ha creado ya algunas columnas más pero más allá que las columnas que nos ha creado lo que es muy interesante bueno veis que aquí me está sacando los Isu para que si yo quiero agregarlos también a este proyecto por los puedo agregar y los puedo reordenar y demás pero una cosa muy interesante que tenemos en Github con los proyectos son las automatizaciones todas las columnas Tienen esta gestión que podemos hacer aquí entonces vamos a ir viendo por ejemplo de manejar esta automatización nosotros aquí podemos decir oye todos los Isus que se creen automáticamente van a venir a esta columna antes veíamos que se había quedado en un estado que era el awaiting triage y que hasta que yo no le he dicho el todo no se ha creado aquí si yo aquí le dejo esta automatización me vengo a mis Isus de acuerdo y lo asocio al proyecto que tiene las automatizaciones ahora sí que automáticamente de acuerdo me lo ha creado en la columna del todo pero no sólo eso si nosotros venimos aquí por ejemplo estas automatizaciones es oye si un Isu se vuelve a reabrir o si por ejemplo se crea una nueva pull request basada en un Isu me lo va a mover aquí directamente directamente porque porque la asocia que es algo que está ya en trabajo o que nosotros le hemos dicho que es que es este preset porque lo podríamos cambiar nosotros y podríamos cambiar estas automatizaciones y cuando empieza una nueva APR pues lo moverá en progreso lo mismo con por ejemplo review in progress de acuerdo si yo me vengo aquí a las automatizaciones vemos que cuando tenemos una APR que está pendiente de aprobación por un revisor me va a mover los Isus directamente aquí que es lo que conseguimos con esto pues es un pasito más allá de lo que veíamos con los proyectos y con los mailsons realmente perdón con los Isus y con los mailsons realmente por así decirlo el orden sería nosotros tenemos Isus los podemos asociar o no a proyectos dependiendo de qué nivel de trazabilidad queramos de acuerdo y también después vamos a generar los mailsons porque lógicamente todo esto sigue siendo compatible con los mailsons esto no es más que un modo de visualizar en columnas y con unas automatizaciones determinadas si queremos todos los Isus que tenemos en un proyecto realmente no tiene mucho más que un panel de Kanban de los que seguro que ya estéis muy acostumbrados a ver pero la base de todo esto es los Isus y ese enlace que tenemos tanto con las pull requests como con los mailsons para después saber qué es lo que estamos entregando y qué es lo que estamos viendo realmente no tiene no tiene mucho más no sé si tenéis alguna duda más de esto pero puesto que estamos viendo el tema de las automatizaciones con los proyectos y los mailsons porque una de las cosas muy importante que vamos a ver también en las Github actions es como todas estas automatizaciones también podemos lanzarlas con las Github actions si quieres una y te cedo la palabra vemos como a través de un mailson que se compone de unos Isus que podrían estar en un proyecto podemos generar unas release notes en la wiki para saber que paso a paso qué es lo que estamos entregando en cada una de las entregas y luego ya vamos a ir un poquitín más en profundidad a ver cómo funcionan las Github actions cómo podemos empezar a crear un Github workflow y cómo podemos hacer un despliegue completo de una aplicación de netcore desde que tenemos el código en Github hasta que lo desplegamos a Azure. Vale, perfecto. No sé si ya compartí de pantalla. Sí. Vale, perfecto. Bueno, pues un poco lo que comentabas, ¿no? Ahora lo que a nosotros nos interesaba es, bueno, pues cada vez que tenemos un milestone, cada vez que tenemos un milestone, pues nos interesa que, por ejemplo, al cerrar ese milestone, como por ejemplo podría haber sido este último, ¿vale? Al cerrar ese milestone, por ejemplo, poder generar un conjunto de una release notes, las típicas notas de qué es lo que hemos hecho durante todo ese trabajo, qué issues hemos cerrado, qué nuevas características hemos incluido en nuestro proyecto o, bueno, sin más, ¿qué conjunto de trabajo se ha realizado durante esta iteración? Que es básicamente como podríamos llamada este milestone, ¿de acuerdo? Entonces, un ejemplo de… Sí, perdona un momento, Milestone, nosotros aquí lo estamos llamando iteración, lo estamos llamando entrega, pero igual que los issues e igual que las columnas de los proyectos, tenéis que hacer ese ejercicio vosotros en vuestros proyectos de cómo lo queréis organizar y qué es para vosotros un milestone. No hay una regla predefinida. Esta herramienta vale para cualquier tipo de equipo. Entonces, tenéis que vosotros hacer ese mapeo, por así decirlo, de lo que queréis. Vale. Perfecto, sí. Eso es. Básicamente, intentar hacer ese mapeo. Por ejemplo, en este caso, a lo que a nosotros nos interesa es asociarlo a una iteración de una versión de este conjunto de librerías. Y, bueno, lo que nos interesaba es poder llegar a tener algo como esto, ¿no? Pues un Algorithm Notes, donde, por ejemplo, en el momento en el que se cierre el milestone, nosotros podamos ver aquí, pues, todas las características que se han incluido en esta iteración. Vamos para nosotros, por ejemplo, incluir code más pixi para la UI de este producto, tener la posibilidad de hacer un sitio de múltiples usuarios, yo que sé, configurar diferentes proveedores de base de datos, tener import sport de una configuración de un producto. Bueno, características al final que nosotros hemos ido completando. Y, al mismo tiempo, pues, todos los bugs que se han ido fijando, todos los bugs que se han ido arreglando y quiénes han sido los contribuidores de esto. Bueno, ¿cómo podemos hacer eso? Pues lo mismo, con automatizaciones. En este caso, con GitHub Actions. Vale, fijaros que un poco la norma es meter dentro de la carpeta de .github y workflows, meter nuestras automatizaciones. Entonces, nosotros tenemos aquí una automatización que la podemos intentar ver, ¿vale? Fijaos, en este caso, este GitHub Actions va a saltar cuando nosotros cerremos un milestone, es decir, cuando nosotros le demos a cerrar todo este milestone y lo que va a hacer es coger todas las issues relacionadas con ese milestone y hacer una nueva entrada en la wiki, ¿vale? Con toda la información. ¡Gracias!